Después de más de tres suspensiones de esta audiencia de acusación en fase intermedia de la investigación penal, por supuesto delito de narcotráfico y blanqueo de capital, este proceso conocido desde septiembre del 2017, como el caso El Gallero, pues al fin dio inicio luego de que por diferentes recursos y recusaciones contra dos jueces de garantía que fueron separados de este proceso, al fin, hoy inició a las 10 de la mañana, se decretó un receso a eso de las 12 y 15, 12 y 10 de este lunes, 1 de octubre del 2018. Y pueden observar, estas son imágenes de Cristian C. Turres, la llegada del señor Domínguez Hualquel, el presunto cabecilla de esta organización criminal, bueno, así lo han dado a conocer fuentes judiciales ligadas a la Fiscalía Superior, Primera Superior de Drogas, que es lo que ha acontecido en la mañana de hoy. Hoy, en la fase de acusación, están en este periodo de que las partes, sobre todo los abogados defensores de los 14 imputados, han presentado incidentes de nulidad, dirigidos a que el juez se pronunciara y declarara nulas estas conversaciones, la grabación de conversaciones, por considerar que la Fiscalía Primera Superior de Drogas no había solicitado el permiso correspondiente a la actualización ante un juez de garantía para hacer la intersección de llamadas en tiempo real, pues estas solicitudes de nulidad fueron rechazadas por el actual juez de garantía de este proceso penal, conocido como El Gallero. Vamos a iniciar nuevamente la audiencia de intermedia, la audiencia de acusación dentro de este caso, y ya esperamos, pues, iniciar la fase de alegaciones previas de la defensa en relación con las irregularidades que se han dado en este proceso. ¿No hay posibilidades de que sea nuevamente reacusado el juez, o depende de cómo sea la circunstancia? Bueno, por parte de la defensa confiamos que vamos a tener un juez que va a garantizar los derechos de ambas partes, principalmente las garantías constitucionales de nuestros representados, y creo que no va a ser necesaria una nueva recusación, salvo que el fiscal se sienta incómodo con el juez que le toque, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo único que necesitamos es un juez con amplio conocimiento en derecho, y que se atreva a darle un revés a este tema. El revés que ya hace mucho rato, desde un inicio, debió haberse dado, y que salgan a la luz todas las pruebas, que salgan a la luz todas las pruebas y que se vean en realidad qué es lo que hay en este caso. Esas entrevistas son de, pues, antes de iniciar esta audiencia de acusación en la fase intermedia, ahí teníamos al abogado Rigoberto Vergadas, quien representa la defensa técnica del señor Domínguez Walker, y de Rosana Norato, una de las investigadas en este proceso. Norato es una de las tres damas de estos 14 imputados. Ahora sí, escuchemos las entrevistas al momento de que se decretó el receso. Bueno, aparentemente, en efecto, como lo dices, al fin comenzó la audiencia intermedia. Estamos sorprendidos un poco por las decisiones que el juez está tomando, pero estamos en este ejercicio. Ha hecho un receso para almorzar, y regresamos. Estamos todavía en alegaciones previas, y bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso de la tarde, Linda, ¿por qué dice que es sorprendida? Bueno, porque hay cosas que a veces esperamos que el juez maneje de una manera distinta y no lo hace, pero son apreciaciones mías, no sé, el juez está actuando como cree que debe ser. ¿Qué juez se le asignaron? No recuerdo el nombre, el apellido del licenciado Zambrano, no recuerdo el nombre. Bueno, en esta audiencia hemos presentado, la mayoría de los defensores, una nulidad de las supuestas interceptaciones telefónicas que dice el fiscal que realizó. Porque la defensa ha podido corroborar que no existen las resoluciones ni en oficina judicial, y el fiscal dice que las tiene en su oficina ya engavetadas, pero no están en el expediente. Yo tengo aquí un oficio de la oficina judicial del 12 de octubre del 2017, donde dice que no me pueden dar copias ni de las solicitudes ni de las resoluciones expedidas, porque eso lo tienen los jueces de garantía. Posteriormente, cuando le solicito a los jueces de garantía que me entreguen las solicitudes y las resoluciones, me dicen que tampoco las tienen porque eso se las entregan todos al fiscal. Este proceso, cuya investigación inició desde el 2016, pero fue en el mes de septiembre del 2017, en donde salió a la luz pública, sobre todo tomó un giro mediático por estar mencionado. En su momento se le imputaron cargos a la persona que pueden observar en las imágenes de Cristian Setúr, el actual alcalde de la Villa de los Santos y actual primer secretario, subsecretario del Partido Revolucionario Democrático, el señor Eudocio Pani Pérez. Él, a pesar de que la sala segunda de los penales revocó la imputación por haber, estando en su goce del fuero penal electoral al momento de que se le imputaron los cargos, aún así ha sido citado a esta audiencia de acusación en fase intermedia y reanuda a las 2 de la tarde. Retorno con ustedes con más información a Next Noticias del Noticiero Mediodía. Estas fueron imágenes de Cristian Setúr.